Dice, espesa el vector x, 5 como menos 2, como combinación lineal de y, y z. Esto es, poner x igual a un número por y, más otro número por c, y ya está. Y se acaba de llenar. Se acaba de llenar. ¿Dónde te quedaba? De percepción es 5. Hace un chistema de ecuaciones y ya está. Hace un chistema de ecuaciones. 5 igual a m por 1, más n por 1 medio, y menos 2 igual a m por menos 2, más 2 por n. Entonces los dos sistemas, entonces uno es un sistema. Yo os subiría aquí porque no me gusta 1 medio. A ver si no tengo esto. Vaya por. ¿Seguro? A ver si hay que pasa. De 86. De 86. De 86. De 86. Despejo la n, que es 10 menos 2 es, 5 es. Queda menos 2 igual a 2. 2 y 3, 5 y 1, 6. Está pasando aquí. No, de aquí me he pasado aquí. De acuerdo precisamente. Eso no. A mí me da esto. A mí me da igual a 28. Aquí hace. De aquí te va. No, esto es muy fácil. S es seguro. No, no, no. Es. A mí me da esto. Más o menos. No hemos de viaje. Toma el móvil. Pasadlo. Gracias.